Nosotros ponemos las cartas sobre la mesa y tú saca tus conclusiones. Misterios Ocultos. Amigos de Misterios Ocultos, nuestro número en cabina es el 855-570-5673. Esa es la línea telefónica a la que nos vamos a ir enseguida para que Salomón haga la interpretación, la lectura de las cartas del tarot. Preguntas del pasado, del presente, del futuro. ¿Qué les depara en el amor, en el dinero, en la salud? Marquen 855-570-5673. Siempre es bueno tener una idea de qué es lo que estamos viviendo y sobre todo de qué es lo que viene para nosotros. Si lo quieren en esta oportunidad, Salomón está listo, 855-570-5673. Salomón, bienvenido, buenas noches. Mayrita, muy pero muy buenas noches. Encantadísimo estar compartiendo una vez más en este día tan especial como es el día de hoy. Hoy con micrófonos contigo y con todo nuestro público que nos escucha, que va manejando, que está saliendo del trabajo, que va para el trabajo, o que simplemente está prestando atención a los cambios que están haciendo los astros en este momento y están colocando mucha atención a las fases de la luna y bueno, y están recibiendo esa muy buena energía el día de hoy. Definitivamente, y si usted se siente que necesita precisamente una inyección, una dosis de esa energía, de ese positivismo, de esas ganas de salir adelante, pues siempre hay elementos protectores y cosas que uno puede hacer, Salomón, para apoyarse. Para eso siempre está Venus y Salomón a la orden. Así es, así es correcto, Mayrita. Mira, te voy a comentar, muchas personas que me llaman me dicen, Salomón, ¿yo qué puedo hacer? Porque tengo mala suerte, me está yendo mal, me está yendo como en feria, trabajo, trabajo, el dinero no me rinde. Antes jugaba a la loto, me ganaba dos, tres, cien, doscientos dólares y ahorita ya no, 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 ni se me pega lo que es el mugre. La suerte, sí. La suerte, sí, entonces la tengo bien, bien dañada, en amor, me fracaso, me quitan dinero y bueno, yo ya no veo la mía, ¿qué puedo hacer? Y bueno, lo primero, lo primero, Mayrita, que siempre les digo a las personas, lo primero, lo primero es tomar una consulta. ¿Por qué es importante tomar la consulta? Porque no todos los casos son iguales, no todas las personas traen los mismos problemas y no todas las personas cuentan con el mismo apoyo que otras personas tienen alrededor de ellos. Y también no todos tienen la misma creencia, no tienen los mismos valores, las mismas culturas. Entonces, lo primero, lo primero es una consulta. A través de la consulta ya podemos nosotros determinar si están sufriendo de un daño, de un hechizo, de una brujería o simplemente que necesita una alineación. Simplemente con hacer nosotros un tipo de terapia, de acuerdo al caso que le pertenece a la persona, ya podemos nosotros determinar el paso a seguir, ¿verdad? Y lo tercero que siempre les recomiendo es de que carguen un amuleto talismán. No es un amuleto, no es un talismán, porque hay muchas personas que creen que solamente con cargar un amuleto, es decir, como una bandita roja alrededor de la mano, de la muñeca, un ojo de venado, una pata de conejo. Bueno, que eso les va a ayudar, ¿verdad? Y pues tenemos nosotros mucha creencia en estos artefactos, pero si no tienen la dirección, si no tienen el rezo necesario, si no tienen la combinación que necesitan tener, si no han sido curados de cierta manera, pues no van a tener el mismo poder, no van a tener la misma tolerancia a recibir o apartar daños. Entonces, es muy importante que diseñemos nosotros un amuleto talismán para cada persona. ¿Por qué? Porque los amuletos talismanes que nosotros diseñamos, número uno, están imantados. ¿Y qué es lo que significa? Que está creado con un imán para poder activar los siete chakras del cuerpo, porque son siete niveles que necesitamos nosotros tener. ¿Para qué? Para traer una buena energía, tener un equilibrio, eso nos va a dar una seguridad, nos va a dar una tranquilidad. Después de eso, les hacemos una constelación. ¿Y qué es lo que significa? Que va a estar activado por el sol, por la luna. Los siete planetas primarios, con los signos zodiacales, con las casas astrales, vamos a hacer todo una fusión. Y no solamente eso, sino también hemos dispuesto de colores, porque el amuleto talismán va a llevar un color de diferente día para cada día de la semana. Va a estar preparado con un color dorado, medio amarilloso. Y es para qué? Para traer la suerte en el dinerito, porque el oro representa riqueza. Y eso nosotros tenemos que empezar a asimilar ciertas cosas, porque hay personas que dicen, no, yo nunca cargo, nunca traigo mi bolsa vacía. ¿Por qué? Porque siempre le coloco un dólar y es para atraer el dinero. Dinero trae dinero, ¿verdad? Amor trae amor. Si yo doy buen amor, pues las personas me van a querer, ¿verdad? Pero si me pongo bien mal y doy actitud, pues las personas van a entender mis palabras muy poquito, pero sí van a poder sentir mi actitud. Y eso es lo que estamos nosotros transmitiendo día a día, momento a momento. Entonces, con este amuleto talismán, lo que vamos a poder nosotros es proteger nuestro cuerpo de cualquier enemigo. Hay muchas personas que me dicen, pero Salomón, yo quiero saber quién me hizo el daño. Siempre les digo, bueno, mire, es muy importante saber de dónde vienen las cosas, sí. Pero es más importante estar protegido, porque si nos hicieron el daño, ya está hecho. Si no lo van a hacer, necesitamos ese escudo protector. Por eso es importante, muy importantísimo diría yo, que carguemos un amuleto talismán. El día de hoy, porque ya se viene el día de acción de gracias, Mayrita, voy a estar entregando el amuleto talismán de los siete rayos de luz, de los siete rayos de poder, para las primeras treinta y tres personas que nos hablen en este momento. Treinta y tres personas, y nos digan la palabra clave el día de hoy, que va a ser amuleto. El amuleto talismán, vamos a darnos otros treinta y tres, llamando al un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Lo voy a decir bien despacito, por si usted está manejando, está agarrando un lápiz, es un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Recuerde, la palabra clave es amuleto, y así usted va a poder recibir este amuleto talismán. También voy a hacer otra observación, Mayrita, ya que se viene el Día de Acción de Gracias, vamos a estar... Y mi mamá estuvo regalando lo que fue el morralito de la abundancia y tuvimos demasiadas llamadas, así que para las personas que nos estén llamando o se quedaron sin ese morralito, el día de hoy voy a entregar con la consulta, vamos a entregar el morralito de la abundancia y va a traer su oración del Día de Acción de Gracias. Solo lo único que tiene que hacer es tomar la consulta, le vamos a preparar su morralito de la abundancia con la oración para que usted la pueda tener para el Día de Acción de Gracias. Y, bueno, encantadísimos, lo único que necesitamos es que nos llamen, la llamada es gratis, al número de llamar es un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco, Mayrita. Ese es el número a marcar, obtengan el morralito, tiene granos especiales para que nunca falte, pues, el alimento en la casa y además es preparado para cada persona, incluso todavía tienen tiempo de obtenerlo antes del Día de Acción de Gracias, Salomón. Así es, es correcto, Mayrita. Lo único que tiene que hacer para el morralito del día de hoy es tomar la consulta, se lo voy a preparar, se lo vamos a diseñar no solamente para el individuo, sino es para la familia, es para el hogar. Por eso lo estamos preparando, es para el Día de Acción de Gracias, y va a incluir también su oración, la cual es la que usted va a hacer en la cena de Acción de Gracias, y también la puede hacer otros días. Es una oración muy bonita que la vamos a dar al final del programa, y para todas las personas que nos quieran llamar y quieran esta oración, también se la vamos a dar gratis, ¿no? No va a haber ningún costo por la oración. Muy bien, entonces, marquen qué número, Salomón. Claro que sí, Mayrita, el número a marcar es un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco, un ochocientos ocho ochenta y dos treinta y uno cincuenta y cinco. Muy bien, vámonos entonces a las líneas telefónicas, ustedes saben que hay interpretación de las cartas del tarot, tenemos a Edgar Flores, eres del siete cinco del setenta y siete, amigo Edgar, tu pregunta para Salomón, ¿cuál es? Sí, buenas noches, señorita Mayra, sí, el señor Salomón, tengo una inquietud con mi vida, no sé qué pueda aparecer ahí en la lectura con respecto a mi fecha de nacimiento. Ok, muy bien, entonces, mire, lo que le voy a comentar es lo siguiente para nuestro querido amigo Edgar, el ocho de espadas nos está saliendo y hay retiro, rechazo por parte de la pareja, ¿sí me entiende? Las espadas nos indican corte de división y eso es lo que nos están indicando, el número entre más grande es más negativo, lo que nos está indicando es que hay demasiada negatividad en lo que es con la pareja. Ahora, nos aparece la carta del loco, la carta del loco lo que nos indica es que usted ha caído en una trampa, desafortunadamente, y lo traen dando vueltas a usted, no se puede usted estabilizar, no puede estar bien, siempre usted está mirando qué es lo que otras personas están haciendo, yo estoy haciendo mis cosas bien, ¿por qué no me salen bien a los demás? Y tenemos el cuatro de bastos, y el cuatro de bastos lo que nos indica es de que el hogar se le está, vamos a tener dificultades, porque nos indica que si hay una buena energía, si hay una buena, vamos a decir, coherencia, pero el problema es de que le traban a usted los caminos para no poder avanzar. Mire, yo le voy a pedir que nos hable el día de hoy, reclame este amuleto talismán que estamos entregando gratis, mencione la palabra clave que es talismán, para que usted lo pueda reclamar, para que usted lo pueda tener con usted, lo pueda aportar, para que sea ese escudo protector que usted necesita para retirar la maldad, para retirar eso que le quiera hacer su enemigo, que es verlo caído en esa trampa. Hábleme al 1-800-882-3155. 1-800-882-3155. Ahí está, gracias Edgar. Vamos con un minuto a Hipólito Herrera, 9-14 del 63. Hipólito, tu pregunta para Salomón, hijo. Ah, sí, Mayrita, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, quería preguntarle a Salomón sobre, tengo como unos ocho meses que me empezaron a pegar los calambres, pero ahora ya no son calambres, ya son unos amarrones de piernas que me dan en la madrugada. Correcto. A ver qué tal ahí mismo. Mire, le voy a dedicar lo siguiente. De acuerdo a lo que nos están indicando las cartas del tarot, es el número uno. Lo quieren ver a usted con tristeza, con dolor, sufrimiento. Ahora, la carta del emperador, esto nos indica que usted desafortunadamente está sufriendo de un daño, de un hechizo, una brujería que le hicieron, ¿ok? Lo voy a explicar porque la carta del emperador nos indica que ya viene de tiempo atrás y solamente lo único que está haciendo es decadencia, decadencia, decadencia. Ahora, la suerte también la miro muy deprimida porque nos indica la carta del ciclo que usted viene como el columpio, va para arriba, va para abajo. No desaproveche más esta oportunidad. Háblenos el día de hoy. Tome la consulta. Yo le voy a indicar que lo que usted puede hacer, qué tipo de limpieza, purificación es la que usted ocupa, pues lo podemos hacer a través de los espíritus, no hay distancia. Estamos tan lejos como una llamada telefónica. Háblenos al 1-800-882-3155. Se lo va a decir bien despacito. 1-800-882-3155. Mencione la palabra clave. Y reclame ese amuleto talismán que tanto usted lo ocupa, ¿ok? Háblenme 1-800-882-3155. Y también para aquellas personas que están pasando por algo similar, tienen problemas, dificultades, ya sea en el campo de la salud, del hogar, de la familia, del amor, del dinero. Háblenos. Salga de todas sus dudas. Nosotros le vamos a hablar con la verdad, le vamos a hablar con honestidad. Lo único que tiene que hacer es hablarnos al 1-800-882-3155. 1-800-882-3155, Mayrita. Gracias, gracias a los dos. 1-800-882-3155. El misterio sigue. Misterios ocultos. Cercore. 2-800-882-3155.